Hoy les voy a contar un secreto que la mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea que existe. La oxidación en nuestro cuerpo es la primera causa de envejecimiento prematuro y enfermedades en el cuerpo humano. Esto significa que tomarse algunos antioxidantes más poderosos que existen en la naturaleza tiene el poder de frenar el envejecimiento, la inflamación y las enfermedades. Pero ¿cuáles serán algunos de los antioxidantes más poderosos que podemos consumir a diario? ¿Y será que los podemos encontrar en nuestro hogar? En el video de hoy voy a revelar cuáles son los 6 antioxidantes más poderosos que podemos consumir a diario para mantenernos jóvenes, saludables y llenos de vida. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. La mayoría de las personas desconoce por completo que dentro nuestro hay algo que nos hace envejecer, enfermar y caer en una amplia variedad de problemas de salud. A este asesino silencioso se lo conoce como el famoso estrés oxidativo. Para aquellos que no lo saben, la oxidación es un proceso natural que necesita ser neutralizado con el consumo de antioxidantes a diario. Los antioxidantes se pueden encontrar en los alimentos o ingredientes específicos que tienen el poder de combatir la oxidación y ponerle fin a nuestro proceso de envejecimiento o de enfermedad. Esto significa que si usted consume una buena cantidad de antioxidantes a diario, puede frenar la aparición de enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón, el envejecimiento prematuro o incluso el cáncer. De manera que en el video voy a revelar cuáles son los 6 antioxidantes más poderosos que podemos consumir a diario para poder mantenernos jóvenes, saludables y llenos de vida. Antes de continuar les agradecería muchísimo si le pueden dar like a este video y hacerme saber en los comentarios cuál de estos antioxidantes usted ya está consumiendo. Número 1. La famosa melatonina. Este es un secreto que la mayoría de las personas no conoce. La melatonina es un antioxidante y el más poderoso que tenemos produciendo en el cuerpo humano. Es tan poderosa que también se la conoce como hormona de la juventud. Y lo más impresionante es que sí nos mantiene jóvenes y lo puedo decir incluso por experiencia. Yo vengo usando la melatonina por más de una década y he visto de primera mano cuánto nos conserva y nos mejora la piel. Lo más impresionante es cómo la melatonina puede eliminar la cantidad de radicales libres que tenemos y servir como un antiinflamatorio y un antioxidante. Estas tres características hacen que esta sustancia 100% natural sea una de las sustancias protectoras más efectivas que tenemos en nuestra naturaleza. Pero ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, primero que nada la melatonina es la famosa hormona del sueño que producimos normalmente en medio de nuestro cerebro por una glándula llamada pineal. En otras palabras, usted debería estar produciendo melatonina a diario. El problema es que a medida que envejecemos, esta glándula se va calcificando y disminuye su producción de melatonina con el pasar de los años. Una buena noticia es que la melatonina también se puede consumir en forma de suplemento. La puede comprar y tomar el tiempo que usted guste. Todas las noches, el tiempo que usted prefiera. Yo les puedo decir por experiencia que suplementarse con melatonina es verdaderamente excelente. No dejo de decirlo en muchos de mis videos. Se puede usar para mantenerse joven, tratar el insomnio, mejorar la calidad de sueño, regular nuestro reloj biológico e incluso reducir el estrés. Cuando la busque, le recomiendo buscarse una melatonina de buena calidad que usted pueda tomarse obviamente cada noche al acostarse. La mejor de todas es la melatonina sublingual. Si necesita una melatonina de buena calidad que sea sublingual, busque el Melatonin de Fineland en drlandivar.com. Cuando coloque esa pastilla debajo de su lengua, la melatonina entra directamente al torrente sanguíneo, sin obviamente ser digerida, haciendo que tenga un mejor efecto y una mejor acción. Número 2. Consume el famoso glutatión. Si todavía no he escuchado hablar del glutatión, se lo presento, porque es otro antioxidante increíblemente poderoso. Es más, este es uno de los más poderosos e importantes que nuestro cuerpo puede producir a diario para poder mantenernos saludables. Esta sustancia es tan importante que sus cambios son incluso visibles en nuestra piel. La falta o suplementación del glutatión nos puede cambiar el color de la piel, hace que se vea más saludable, llena de vida e incluso rejuvenecida. Es más, se ha vuelto popular justamente por ese mismo hecho. Le cambia el color de nuestra piel, la ilumina, la aclara, pero al mismo tiempo mejora la salud en todo nuestro cuerpo. Este antioxidante 100% natural es famoso por reducir la oxidación, prevenir la aparición de enfermedades y además nos da un aspecto saludable. A nivel celular nos ayuda a producir ADN, mejora la función de nuestras defensas, combate el envejecimiento, ayuda a que nuestro hígado se desintoxique y mucho, mucho más. El glutatión es tan importante que muchas investigaciones científicas han visto cómo hay vínculos muy, muy poderosos entre tener bajos niveles de glutatión y muchas enfermedades que conocemos. Y ustedes se preguntarán, muy bien, pero ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, nuestro cuerpo lo está produciendo en este exacto momento en cuanto ustedes asisten a este video, pero se puede también suplementar para que tenga un efecto mucho mayor y mucho más efectivo. El Bright Caps de Phyland contiene una excelente concentración de L-glutatión, de colágeno, ácido hialurónico y otros ingredientes para poder ayudar con la oxidación y el rejuvenecimiento. Esta fórmula contiene los mejores ingredientes 100% naturales disponibles, todos en una sola cápsula. Número 3. La famosa vitamina C. Todos sabemos que la vitamina C es excelente para la función inmune, pero lo que no creo que todos sepamos es por qué la vitamina C es tan importante. Vea, la vitamina C es uno de los antioxidantes más poderosos en el planeta. Puede neutralizar los radicales libres en nuestra sangre, pero al mismo tiempo mejorar decenas de otros aspectos de nuestra salud. Es un antioxidante de primera que cancele el efecto de los radicales libres en la sangre. A estas alturas, muchísimos estudios científicos han observado como consumir vitamina C a diario, puede aumentar nuestro nivel de antioxidantes en hasta un 30%. Ahora, mucho mejor si se hace durante un tiempo prolongado. Es increíblemente saludable. La vitamina C reduce el riesgo de padecer de enfermedades crónicas, nos ayuda a controlar la presión arterial, las enfermedades del corazón, reduce nuestros niveles de ácido úrico, previene la deficiencia del hierro y mucho, mucho más. Y hay otro beneficio para la salud que la mayoría de las personas no conoce. Tiene la capacidad, por ejemplo, de reducir la oxidación que está oscureciendo la piel. Puede ayudarnos a aclarar la piel, sobre todo si hay manchas oscuras en ella. De modo que, ya sabe, si tiene la posibilidad, haga lo posible por consumir mil miligramos de vitamina C a diario. Si necesita una fórmula de calidad que contenga la mejor vitamina C, con bioflavonoides, extracto de acerola y polvo de rutina y otros ingredientes, busque el Ultra Sea Meal de Fineland. Esta es la mejor combinación de antioxidantes disponibles en la naturaleza. Número 4. El famoso resveratrol. Para aquellas personas que todavía no han oído hablar del resveratrol, déjenme decirles que esta sustancia es realmente impresionante. En Francia, algo muy interesante le sucede a las personas que consumen vino tinto a diario. Por si acaso, el vino tinto está lleno de resveratrol. A estas personas, por ejemplo, les sucede algo conocido como la paradoja francesa, donde se ha observado cómo estas personas tienen un número mucho menor de muertes, de enfermedades del corazón, y esto que normalmente tienen un estilo de vida que es considerado de alto riesgo en comparación con las personas en Estados Unidos. Y vea, el secreto de todo esto es que los franceses consumen una gran cantidad de resveratrol en el vino tinto que toman todos los días. El resveratrol es una sustancia que tiene poderosos efectos antioxidantes. Muchísima evidencia científica ha demostrado cómo el resveratrol puede proteger nuestras células en el corazón, impedir el daño a los tejidos, la acumulación de plaquetas, disminuir el colesterol y los triglicéridos. Este suplemento se ha hecho famoso en los últimos años porque se ha visto cómo puede relajar nuestras arterias coronarias y mejorar la circulación en general. En síntesis, vino tinto con resveratrol. Probablemente sea una de las bebidas más naturales y más completas que podemos consumir para poder mantenernos jóvenes. Si necesita una fórmula de calidad que pueda ayudar a preservar su salud en el corazón y contenga resveratrol, puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.